No, es una película, no ve la pregunta. Y después con doña Lucía Méndez, la colorina. Yo fui novia de uno de los hijos de la colorina. Ay, ¿verdad que es de Lucía? ¿Qué onda? ¿Por qué están peleando? A mí no me gusta que estén peleando. A las rojas quiero mucho a la güerita y a la pelirroja. Pero, ¿por qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo a Leti la quiero mucho. Así se llama. Leti, Leticia. Marta Leticia. Y le hablo con su nombre porque yo la quiero mucho. Yo la admiro mucho. Y sé que Lucía es una artista muy importante de nuestro país. Muy importante. Porque este... Yo le pido a Dios y yo sé, yo sé que algún día Dios nos va a juntar. Porque Dios nos unió hace mucho tiempo. Pues seguro que no sea que yo los voy a juntar. ¿Qué? 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 ¿Qué tú me dijiste? ¿Qué? 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 Este... Tú me dijiste en el programa de Maxime... Sí. ...que si lo hacíamos? Sí. Y Lucía... Te lo juro que está en la mayor disposición de hacerlo contigo porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se pasó mucho? De ahí fue todo. De ahí fue todo. De ahí fue que su mamá la estaban peleando y ella sacó su computadora. Y entonces empezamos a hablar de mi hija. Entonces ella le dijo a Rodrigo, mira, Rodrigo, a mí se pasa que tu hija se parece mucho a mí cuando ya era niña. Porque Lucía tiene unos ojotes, unos ojos muy lindos. Y su mamá igual en paz descanse. Y de ahí empezó todo. Entonces mi marido dijo, ay, Lucía, no. No creo que se parezca a ti. Entonces ella le dijo, de los ojos, de los ojos. Ahí estaban los dos que sí, que no, que sí, que no. Eso fue todo. Y de ahí Lucía dice que mi esposo se empezó como a discutir con ella y a burlar de su mamá que estaba atendida. Yo sí quiero decirte, y se lo quiero decir en su cara, yo no voy a permitir que mi esposo, siendo pastor de mi iglesia, hable así de una mamá atendida. Pero para nada. O sea, así sea pastor, así sea mi esposo, hello. Una mamá atendida se respeta. Y tú sabes que aquí y en el mundo entero las mamás son las mamás. ¿Entiendes, papá? Entonces, y ahí fue todo. Pero ese fue el problema. Y yo creo que a veces, no sé, no sé. Digo, yo entiendo y a lo mejor Lucía piensa que fue real, pero no fue real. De verdad, se lo digo de corazón. Y yo pienso que las dos somos mujeres inteligentes, son maduras, no son niñas. Las dos tenemos una carrera hermosa, el público nos quiere mucho. Y yo creo que a veces nos tenemos que dejar a un lado estas cosas. Porque mucha gente me ha dicho, yo, y si tú no eres cristiana, que no disculpas o no perdonas. Yo quiero decir que yo, sí, quiero hacer la paz escolete. Conocía, pero no se ha dado el tiempo. Yo siempre pienso los tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Dios dice, este es el momento, es el momento cuando las aguas bajan. Pero también cuando las aguas están arriba, no se nos va a vender. Podemos decir hasta de lo que nos vamos a ver, porque las dos somos entronas. Yo siempre pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo sé que Dios nos va a unir otra vez. Hoy somos gente que nos queremos y nos admira mutuamente. Se junta León con Veracruz. Sí, claro. Y también perruches. Pero hay que decirte los perruches en el colegio. No.